A. O. José López Revisor Revisorio La Universidad de José López Revisorio ...bases... ...tienen que ver con... ...aceite, levita, productos de limpieza, productos de higiene... ...para todos los consumidores de los productos... No sé si se puede comentar algunos ejemplos del producto que tiene que ver. Se ve a la pregunta para capturar que tradicionalmente el agua se pasaba en bases de 1 litro, 1 litro y medio, después secación en bases de 5 litros. El envase de 5 litros, al fabricarse un material que no permite incrustar un asa de forma natural en el propio material, se necesitaba colocar un asa aditina al envase, que es de plástico. Ese asa lo enseñamos nosotros, la introducimos en el mercado nacional, en el mercado europeo no existía todavía, el base de 5 litros ya existe y prácticamente en China hay gran cantidad de bases de 5 litros y hoy día la mayoría de esos imágenes que tienen grasa puesta son nuestras máquinas que la insertan y la colocan. O sea, es un lugar, es un momento en el que se acaba empezando, un desarrollo que nosotros hicimos como una novedad para aplicación muy concreta, al final se extendió el uso de lasas de la pantalla de 100 litros y las barras. Y hoy día es un producto extraño en el que a veces a uno le parece, cuando me propone una cosa nueva, que puede ser un tostón o un problema para la pobreza, hay que tener, desde el punto de vista del empresario, una gran ilusión para resolver el problema. Y segundo la parte histórica de que eso que estamos haciendo puede ser interesante y merecen todos los esfuerzos para que ganemos el futuro. Bueno, muchas gracias. 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 Tiene un coste, básicamente, de viaje, de esfuerzo, de comunicaciones, pero también es cierto que hoy no se trabaja igual que hace 20 años, es decir, que se puede trabajar desde aquí como otros, de manera en que se pase un cierto tiempo aquí. Y desde mi punto de vista sigue existiendo reacciones, porque parece que desde el punto de vista del éxito y su valoración, pues todos nos gustaría que no fuera, bueno, teniendo en cuenta que es lo que se considera como tal. Claro, 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 el problema fundamental es lo que se considera como tal. A lo mejor, considerar tal cosa no es lo mismo aquí que en Estados Unidos, y entonces ahí tendremos que hablar de otros problemas culturales. A mí también me gusta la semántica, pero yo también me llevaría más tiempo y lo haría peor que todo, es que no, no sirve por decir algo. Si querías preguntar algo sobre el tema que tenemos que hablar de los problemas culturales. Yo, si nos referimos a nuestro sector, que es el sector que conoce un poco, pues yo diría que ha habido dos periodos claves en nuestra hotelería, de los que yo conozco, uno es el año 93 y otro es la crisis actual. En el año 93, pues yo me daba cuenta de que nuestra asociación empresarial estaba casi paralizada. O sea, no se hacían cosas, no había proyectos, no había ilusión. Y yo pensaba, digo, bueno, si ahora no lo vamos a hacer, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y han pasado 20 años, en la asociación nuestra de hoteles se hacen muchas más cosas que antes, porque antes apenas se hacía nada. Se van haciendo cosas, pero yo creo y sigo pensando que falta ambición y que se puede mejorar mucho de lo que se hace. Se hacen cosas, pero podemos dar un salto cualitativo importante. Bueno, estamos hablando también de todos a la misma persona o a un comitério que se ha hecho acerca del funcionario y del empleado que no es público, o sea, del emprendedor o del empresario o que trabaja en cualquier lugar. Y, por eso, es un problema, es un problema de cuál es la acción que uno tiene, lógicamente. Y dentro de ese funcionario es importantísimo mantener el mismo espíritu que se tiene en cualquier otra actividad, en que estoy totalmente convencido que la mayoría de los funcionarios, o muchos de los funcionarios, ha sido libre. Porque es inerente a su profesión y a lo que él le ha elegido porque le gusta. Lo que sí es verdad es que, en la actualidad, en España, para salir del Estado, se necesita gente en la empresa privada porque es la que genera riqueza. Desde la administración se prestan servicios necesarios para que el país funcione. Pero crear riqueza es imprescindible porque, si no creamos riqueza y podemos exportarla o entrarla a terceros países, la balanza de pago no cuadra. Y, si no cuadra, mal no será. Entonces, es el momento de potenciar a la gente emprendedora. Bueno, no hay que confiar al funcionario, que hay muchos que son buenos. O sea, hay estantes muy buenos funcionarios. Mariano Sánchez. Mariano Sánchez, quería comentar. Sí, bueno, yo soy... No solo son mujeres, sino que soy pico. Vale. Yo toco, o sea, pero no me considero más fruto. Una persona que le ha hecho la atención y le ha deseo a ustedes. Y le ha llamado con la atención, o sea, si no son comunes, le ha deseo a ustedes. Y de las personas que hemos tenido que ser de escuchar en la experiencia. Calidad no es una característica. No es absolutamente ni calidad ni capacidad de trabajo. Hay mucha calidad, mucha capacidad de trabajo. Y lo que efectivamente no hay, o no se detecta al menos, es ni ambición ni modelos. La gente piensa que no puede, también porque piensa que esto no ha ocurrido. No muestra el excedente, como puede encontrar en Estados Unidos, de la gente ya en concreto, claro. De que la gente fue educativo. Aquí no, sí. Y con el medio arte, porque piensa que no. Y en eso y eso también tiene un poquito de culpa, la transmisión de las personas, como ustedes, que han impregnido el tiempo económico. Nos falta la comunicación y la falta la transmisión de las ciudades. También es una cosa que me sorprende muchísimo. Es porque en Sevilla, en Rosaria, en torno a 55 o 60 mil personas relacionadas por universidad, que en la universidad tampoco ha de ser bien, en la sociedad, en Israel. Hacen mucho más ruido de lo que hacen de los investigadores. Uno no conoce muchas veces qué es lo que se está haciendo. Se pone en el programa que yo le he encontrado la información. Y estaba en aquel día intentaba encontrar un curso de formación para un grupo de planificadores, un sistema, un base de datos de código libre. Y me compilo para mí a la manera de encontrar que ninguna de las acciones de la Universidad de Sevilla, ninguna de las informaciones generalizadas, tuviera necesidad. Nadie que pudiera sustituir una formación de este tipo. No hay una transmisión, no hay un modelo, no hay una referencia pública, que a la gente les haga pensar. Si ellos pueden, yo también. Les vamos a decir, no hay bien funcionarios socialistas. Nuestra profesión ha sido la que ha sufrido la crisis de una manera extraordinaria. Y todo el mundo te va diciendo, ah, no llegamos, no debemos cambiar la profesión, emigrar. Hasta que hay una gente que quiere decir, bueno, no podemos. Hacemos toda una operativa, llevar con mucha dificultad. En nuestro ejemplo, tenemos incluso una empresa, o tenemos un perfil web, o tenemos un canal de televisión. Y ahí están entrando. ¿Por qué? Porque hay un modelo. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en demostrar los modelos, los referentes, que se pueden hacer las cosas. Porque muchas veces, por eso usted lo ha dicho, es importante, la transferencia a las empresas locales. Yo veo también que muchas de las personas que han convertido se internacionalizan, se dedican a los extranjeros, a los extranjeros, a los extranjeros, a los extranjeros, y tal, y olvidan mucho el mercado local. Y el mercado local, si el mercado es igual para la comida. Y por lo que hace así que... Muchas gracias. Yo, en parte, en lo que parece que ha puesto el dedo en la llaga, que ha puesto todo lo que ha dicho, porque efectivamente, yo creo que no nos falta calidad, no nos falta la materia prima, lo que realmente sería esencial para poner a casa en marcha, que eso falta la emisión. Y tengo un punto crítico también en la inversión total al riesgo. Y no solamente desde el punto de vista de los potenciales emprendedores, sino desde el punto de vista de las instituciones. Yo también soy y tengo mi versión académica. Yo soy doctora con la Universidad de Sevilla. Pasamos años en la universidad. Y a pesar de que sea mi alma mater, a pesar de que yo he ido mucho a la universidad y que la he presentado, he sido investigadora durante muchos tiempos, y sigo siendo parte del equipo de investigación, creo que no hay una transgresión en muchísimos aspectos clara entre la emisión de transferencia de tecnología. O sea, Aríbal es otro bicho nuevo. Consigue hacer muchas cosas, pero no es el patrón común. Y resulta, de hecho, cuando nosotros hicimos la transferencia de tecnología desde el grupo de investigación a nuestra empresa, fuimos la primera empresa dentro de la facultad de tecnología que hizo eso. En lo cual nadie sabía cómo hacerlo. Pero tuvimos que empezar a averiguar con la gente de la universidad cómo hacer eso. Entonces, cuando no hay una sincronización, no hay una sinergia entre las instituciones, lo que son la fuente de cerebros, la fuente de inteligencia, la fuente de formación y las empresas que necesitamos, esa afluencia de gente buena, ahí también hay una importancia, hay un problema. Pero si no educamos a la gente a entender que el riesgo es parte de la vida nuestra y que el que no se arriesga, pues probablemente no se caiga y no se hiera, pero tampoco va a ganar nada. Si queremos ganar, tenemos que arriesgar. Y lo importante no es cuántas veces te caigas, sino que cada vez que te caigas, tengas la determinación de levantarse. Antes mencionaba yo esa experiencia tan extraordinaria que tuve en Estados Unidos ese verano, no porque sea en Estados Unidos, sino porque era gente que estaba allí, era de todo el mundo. De hecho, no había una mayoría de gente de Estados Unidos, era gente de todo el mundo. Mi hijo conoció a los astronautas, y uno de ellos se presentó a las pruebas de astronautas dieciséis veces. A ver qué es la determinación y el coraje de que te digan quince veces que no, y a la número dieciséis podrían presentarte otra vez. ¿Cuántas veces conocemos nosotros que sea que aparecen eso? Ese es el tipo de determinación. Yo creo que tengo un equilibrio entre el sentido crítico y el que tal sentido crítico no nos termina de discutir. Así que creo que, si no desarrollamos ese sentido crítico, es muy difícil progresar. Es decir, aquí hay que criticar estas sociedades de la economía, con el manejento, sus contradicciones, y que es lo que hace que no se progrese como nos gustaría que se progresa. Eso me parece bien. Pero también es cierto que eso puede llegar a hacer que no desarrollemos ningún trabajo, sino que una vez más, digamos, la falta de motivación sea la que impida que sigamos progresando. Por lo tanto, digamos que yo creo que hay que mantener la dosis de crítica, pero que no nos hunda, seguramente también. Bueno, y en medio también, supongo que se produce presa biológica o pérdida. Es decir, hay gente que se dedica después de un cierto número de años, se desanima y dice, bueno, pues ya no han invertido más, por ejemplo. O hay un cierto número de personas que también que se van. Hay varios componentes o biológico. Hay que expresar que haya otros que vengan simplemente, pero se van a ir. Bueno, voy un poco a hacer un pequeño punto. Porque, tradicionalmente, Andalucía y Sevilla no se han caracterizado por un afán de vender en nuestra cultura a nivel científico, ni a vender los derechos de dirección ni lo que hacen las empresas. Hemos vendido más bien lo cultural o más bien las fiestas como un elemento para producir ingresos dentro de la ciudad y por lo que vendemos los conocen. El tema es que desde los medios de comunicación, hace ya muchos años, se vende en esta tierra lo mismo. Si vemos la televisión contaluza, el Terran Sun, vemos estos tipos de programas que se transmiten. No hay programas de tipo científico. No van a la Universidad de Sevilla a ver qué pueden decir nuevo esta semana, que antes se han llegado de nuevo. O no van a buscar a una empresa nueva para ver cómo se van a involuntar eso y por qué. Ellos de comunicación están totalmente ajenos porque son conscientes de que a la mayoría de los ciudadanos a lo mejor no les interesa el tema. Este es el gran problema. Y a lo mejor, esta es la razón por la que en Sevilla no hay más gente emprendedora, no hay más gente ilusionada en hacer cosas. Es mi punto de vista. ¿Qué es la palabra? Bueno, yo quería felicitar a la organización porque creo que es súper constructivo. La venía, pero no tenía muy claro exactamente qué me iba a aportar. Entonces, para mí, que cuatro empresas estén aquí, contando su experiencia y, bueno, los 20 minutos que presentáis a la empresa es casi imposible porque yo tendría muchísimas preguntas para el tema de servicios. Porque tengo, con mirar, ¿cómo empiezo? O sea, ¿tendrían muy bien? Alguna. Son muchas, son muchas. Son muchas personas que tengan la palabra. Hombre, yo lo, 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 o sea, lo que simplemente quería aportar era, bueno, Antonio, es muy muy amigo mío, me sorprendió muchísimo con nuestra empresa. Y, pues, esto, la verdad, es lo que decía, esto tan servía, tenía ni idea, no se le llegaba. Impresionante, ¿no? Entonces, lo que simplemente transmití un poco que, bueno, aportar en ganas, yo llevo en una empresa, en una empresa, llevo cerca de cinco años, tengo dinero, estoy casi en la luna, así de claro, y estoy innovando, o sea, había dado un pano. Y tengo pano. O sea, contar un poquito que, bueno, si estáis ahí, pues, la verdad que queremos que, luego, si podéis citar correos o algo así a los que estamos aquí, pues, posiblemente yo, y más que el mundo es que ya creo que son muchas y muy particulares, ¿no? O de sencillamente dar las gracias a los presentes, a los oyentes, y a la organización que me ha costado mucho. ¿La invitación es, por terminar, con ese intercambiado en el gobierno? ¿Se me ha costado? Eh, particularmente, es una opinión que me diría a ustedes, la de los que están ahí, de los que están en el gobierno, de los que están en el gobierno, solamente en el país. Eh, yo creo que es verdad que hemos pasado... ¿Saltado lo que hemos hablado? ...del tópico que hemos pasado, el tópico de Sevilla, en la Ocilla y tal, pero yo creo que la necesidad, y sobre todo con una generación con la cual yo me influyo, eh, está siendo un sevillero casi obligatorio, o emprendes o te humo. O sea, ya no va a haber la posibilidad de... ¿Tú qué eres? Primero, los funcionarios. O sea, con funcionarios no funcionan, entonces, ¿qué vas a obligarte a llegar a los siete? Lo que tenemos que hacer es la opinión general de la mesa, sobre este punto de que, por supuesto, estoy de acuerdo en que podemos seguir la crítica hasta la excepción, pero también es cierto, y es una composición de dos preguntas. Una es poner la opinión y otra es que estoy de acuerdo en que la Ocilla jamás ha mirado a la empresa, lo ha visto como un ingrediente en la sociedad, ajeno a nuestro ambiente, y que una de las grandes oportunidades que ofrece en este momento, a partir de una crítica, que la universidad se mira a la empresa y comparte al empresario, pues va a sacar 30 dólares, porque lo que salen de unos estudios superiores, ya tienen un estatus de don y de expectativas de que ya le va a abrir algo, que ahora mismo no se afecta. O sea, que si este comportamiento va a significar una oportunidad, como semillero de empresarios, para un futuro inmediato. Yo lo que te puedo decir es que comparto contigo plenamente el que yo no veo que haya una buena relación entre la universidad y la empresa. En mi caso prácticamente no existe. Si eso es favorable a otros sectores, pues la verdad es que no lo sé. Tengo la expresión de que sí. Y eso es lo que te puedo decir. Bienvenido. Yo creo que la necesidad es la parte de la elección, que eso es un dicho, que si no es aquí, en otro sitio. No sé ahora mismo el idioma, pero me suena el que sea. Ahora mismo, todo el mundo dice que en las crisis habrá oportunidades. Ahora ya, si no tienes elección, no tienes más remedio que meterte. Cuando muchas veces te empujas a las circunstancias a hacer algo que una circunstancia normal no haría, pues tienen una oportunidad y habrá mucha gente que se venda. A mí, sinceramente, lo que me parece inconcebible, en los tiempos que corren, es que parte de nuestra generación no esté más preocupada. No solamente porque tenemos una dicotomía muy interesante. Desde una disección que ha habido desde mi perspectiva particular, de que tengo que entrevistar a muchísima gente, porque nosotros estamos contratando a gente y siempre que estamos contratando a gente, y entrevisto a mucha gente para puestos de trabajo. Y me cuesta mucho trabajo encontrar a gente que encaje en mi cultura de empresa. No solamente son las cualificaciones que puedan tener, los estudios que puedan tener, las notas que puedan tener, las experiencias que puedan tener, por encontrar a gente, en algunos casos, mucho tiempo. O sea, que no tiene por qué ser un experto en la materia. De hecho, nos entrenamos nosotros, porque lo nuestro es un poco raro, y, sin embargo, lo que más nos trabaja es encontrar gente que encaje en la cultura de empresa y en la filosofía que nosotros queremos poner. La cultura de empresa no es que esto es una secta y una persona un poco rara, simplemente es que cuando yo entrevisto a alguien, si la primera pregunta que me hacéis, ¿cuántas vacaciones hay?, ¿a qué hora se sale?, si se podía comer a casa, y si verdaderamente tenemos algún tipo de sindicato, yo realmente no creo que esa persona esté buscando un primer trabajo, no creo que esté buscando la oportunidad, no creo que esté buscando aprender, creo que está buscando un puesto de trabajo que es muy digno, pero no es la filosofía que yo hago. Yo busco gente que quiera aprender, gente que tenga un equipo, gente que tenga ese gusanillo y diga, yo sé todo esto, tengo esta oportunidad, quiero aprender, quiero crecer y quiero crecer en un equipo. En un equipo que, a mi entender, desde una empresa pequeñita como la empresa, me gusta ver más con una familia, porque todos nos apoyamos, es una empresa que tiene una jerarquía muy plana, en la que todo el mundo, poco más como decía él, todo el mundo aporta, todo el mundo tiene la puerta abierta para decir algo, pero todo el mundo tiene que tener ganas, porque yo necesito, tanto que yo que soy la CEO de la empresa, como el director técnico, alguna gente que hemos que quedarnos hasta las tantas haciendo trabajo, pero hay veces que no soy ni yo ni el CEO, es que es el señor que levanta el sistema del cliente de no sé qué, que a lo mejor desde el punto de vista del sueldo, de salario, de responsabilidad o de experiencia, es el último uno de la empresa, y sin embargo dependo de él. Todos tenemos que ser un amigo, y desde el primero que entra, vaya a tener el costo que tenga, tenga la señorita que tenga, vaya a tener el sueldo que tenga, o sea el becario o el interno, quien sea, tiene que tener una filosofía de trabajo, unas ganas de crecer y unas ganas de emprender. Es más, nosotros por la naturaleza de la propia empresa hacemos mucha investigación y desarrollo, lo cual me vincula a tener una licenciatura, de hecho si no tienes una licenciatura luego piden un proyecto de investigación, no te pagan lo mismo, entonces es un problema tener gente que no sea licenciada. Primamos más gente con una filosofía clara de trabajo y ganas de aprender y de trabajar que el hecho de que tengan terminado la nueva carrera y tengan buenas notas o menos notas. De hecho, si analiza mi empresa que lleva gente muy brillante con unas notas fantásticas y tiene otra gente que desde el punto de vista académico no son tan brillantes y sin embargo tienen una filosofía de trabajo fantástica. No, a ver, desde el punto de vista de la relación con la empresa de la universidad, nosotros obviamente la practicamos, aunque acepto que desde el punto de vista cuantitativo o global, pues también es algo que podríamos criticar y que típicamente depende de los sistemas de evaluación, la gente se promociona en un sistema de evaluación y dependiendo de cuáles sean esos sistemas, pues está claro que tendrá a colaborar más con las empresas, eso por una dirección, pero también hay que decir la otra. En la otra dirección, bueno, yo les digo, y como aquí en la sala hay alguien que son gente que está trabajando con nosotros, yo les digo que la gente que está trabajando con nosotros y haciendo una tesis, pues yo creo que va a poder encontrar trabajo en las empresas o en otros centros de investigación, pero también en las empresas. ¿Por qué? Porque actualmente aunque haya menos, siempre quiero tender a pensar que nuestras empresas se aproximarán más a empresas como las de Alemania o las de Estados Unidos que valoran la incorporación de gente con una formación de mayor nivel, que refiero a los doctores concretamente. Entonces, también es cierto que la demanda de esos equipos, en otros sentidos, de doctores por parte de las empresas españolas es, llamémosle, reducida. Entonces, si esos se dan en los dos sentidos y se valora el que haya gente que trabaje en la universidad un tiempo y después se vaya a la empresa y también se valora de alguna manera, que haya gente que trabaje en la… por ejemplo, que sean profesores y que lleven parte de su vida laboral en la empresa sin ser prácticamente imposible volver, pues esto en las dos direcciones favorecerá esa movilidad. Estos sistemas de valoración no existen y dos sistemas de esa flexibilidad no existen. En determinados centros alemanes, por ejemplo, para conseguir una plaza de profesores, digo, en determinados momentos, por todo el IDPT, de que estemos hablando. En centros aplicados alemanes, para poder conseguir una plaza a mayor nivel en la universidad, hay que avanzar allá por la empresa. Esto aquí no se da. Quería contar un poco en que en la universidad de Santiago, en general, en la universidad española, no se preocupan mucho de formatar dentro de los adultos por parte de los profesores, quizás porque la mayoría de los profesores que están trabajando en clases en la universidad, habían sido alumnos de la universidad, que se han quedado de la universidad y que no conocen el mundo real de la cálida, que necesitan ese trabajo, nunca han incentivado a la gente a ser emprendedores, a ser emprendedores. Aquí hay que decir que una de las razones por las que la mayor parte de la universidad es que cree que eso de una empresa es algo que viene de otro país, de otro mundo, y que aquí estamos nosotros para cuando nos toque, no estar a servir, pero que no es algo propio que uno pueda hacer. Y todo viene entre los fallos de educación, el ambiente, la sociedad, no vive hasta ahora, no vive esa necesidad y le cree que eso es algo que hace de los profesores. Cuando son personas físicas como ellas mismas las que hacen las empresas y que ahora en multinacional existen problemas. Y que a la hora de la luna, cuando llegan los problemas como están llegando ahora, las crisis, el que menos preparado está es el que sufra mayor consecuencia. De acuerdo del cuento ahora mismo de los cerditos, estábamos muy bien, estábamos bailando. Llegó un poco de viento, llegó la crisis financiera y el que no estaba preparado se fue. Y llevas seis años de crisis, y tres años de crisis, perdieron esto de bienestar y no sabemos. Entonces, la sociedad debe tener conciencia de que para que hoy se sitúe un país en el mundo, una comunidad en el mundo, tiene que tener unas capacidades que ofrecer que no tengan otros para poder interpretar. Todo lo va a ser de seguir. Es imposible. Es un placer, por fin, estar en un foro donde tengo experiencia que cuenta cosas interesantes. Estamos demasiado acostumbrados para que la gente se haga en la vida con la vida. Yo tengo algunas preguntas concretas, que luego, Pilar, que es muy inspiradora. Y las preguntas más para ti son muy prácticas. Uno, ¿en qué grado de desarrollo de tu proyecto te enfrentaste a tratar riesgo? ¿Cómo financiaste la primera parte? Y luego, es cierto, ese ambiente que has pintado existe en España, no solo en España. Es decir, con una empresa transgresora, con un nuevo modelo de negocio, generar mercado es enormemente difícil. Es decir, tan difícil que la pregunta en concreto es, ¿a qué tronco te aclarabas cuando, seguro, que a ti misma te decías, uy, no será mejor que me conforme con esto, que me estoy dando a mí? ¿No será que esto no es una duda? ¿No será que me tengo que estar aquí necesitas? ¿No será que las cosas son así? Gracias por esa pregunta, Fernando. Bueno, mira, nosotros la primera lanza de calculación que levantábamos fue en el 2007, fue capital semilla, después de que habíamos iniciado la cuesta marcha de la empresa con 10 seños y algunas subvenciones para proyectos de investigación. Al ser investigadores y autores, nuestra genesis y la investigación cubre dura, lo que nos ilusionaba mucho porque, de hecho, desde el proyecto nos ayudó bastante para poner en marcha las primeras, bueno, la parte, digamos, más iniciales de la empresa. En el 2007 conseguimos nuestra primera ronda de capital semilla y ya la segunda, y ya más importante, ha sido la reciente, ahora en 2012. Eso de preguntarte si así que hemos llegado como empresa, si quieres otro día tomándome la cerveza o tomándome 100 cervezas o lo que sea, os cuento las tesituras, los antibáconos que nosotros hemos tenido como empresa. o sea, yo lo digo con orgullo y con una lagrimilla, pero yo creo que nosotros estábamos destinados al fracaso. Nosotros hemos pasado por al menos tres momentos en el que el 99% de las empresas suben. O sea, yo creo que el hecho de que estamos aquí hoy ha sido más una cuestión de cabezonería, ya no de mi internacional, ha sido ya de decir, esto va a salir sí o sí, aunque muera. Y ha sido, no, a lo mejor yo, pero soy ahora mismo la portavoz de la empresa, la que se lleva un poco los aplausos y demás porque tengo la suerte de ser la cara visible. Es el equipo, es el equipo que hay detrás. Yo soy el equipo, no soy nada. De hecho, la inversión que hemos tenido tan importante ha sido en la tecnología y en el equipo. Sin el equipo no invierte nada. La mayor parte de mi tiempo me la paso haciendo, no sé yo, y defendiendo la calidad del equipo humano que da nuestra solución. Entonces, hemos pasado por momentos verdaderamente duros. España no es una tierra siempre para hacer crecer este tipo de negocios. Y ha sido más el decidir acreedarte, acreedarte. Y cuando, en el 2009, empezamos nosotros a ser rentables. Fue la primera vez rentables, que quiero decir, con los beneficios de 10.000 euros. O sea que, pero bueno, éramos rentables por el primer año. En el 2010, conseguimos nuestro ciclo de ventas muy largo. En el 2010 habíamos cerrado un pipeline de aproximadamente 800.000 euros, que nosotros ponían 200.000 euros en positivo. Bueno, llegó el 2010 y todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos que habíamos estado trabajando durante 12 o 28 meses se cayeron. Proyectos firmados. Te encuentras con una plantilla de 20 personas. Todo tu pipeline se ha ido al garete. ¿Y qué haces? Te guías la manta a la cabeza y te vas al extranjero. Pero como el que va a vender mantas. O sea, yo me dibují y dije, bueno, pues aquí hay que vender fuera. Y, afortunadamente, conseguimos nuestros primeros clientes en Italia en Chile. ¿Qué costó eso? Pues se costó casi una úlcera. Mucha fuerza personal. Mucha confianza. Mucho riesgo. Mucho decir, no sé si vamos a pagar nómina. Mucho decir, aguantar, cabello, aguantar. Que tenemos que pagar nómina y hay que apretarse un embacho hasta que salgamos del agujero. Y así hemos ido sobreviviendo. Hasta el punto de que hemos ido consiguiendo nuevos clientes. Hemos ido inspirando confianza. Hemos siempre mantenido un comportamiento ético tanto con nuestros partners, como con nuestros clientes, como con nuestro equipo. Que por eso hacían la alusión antes a la importancia del honor y la ética profesional. Porque en ningún momento le hemos reclutado a nuestro equipo los peligros que estábamos sufriendo. Y no sé si vamos a pagar nómina la semana que quieren porque está la cosa apretadita. O a nuestros partners. Como mira, tenemos esto. Te demuestro que es la tecnología. Te demuestro lo que podemos hacer. Pero la duda es que como no nos paguen antes de X días, nos hundimos. O a nuestros clientes. Digo, mira, sí, esta es la mejor solución. Te voy a hacer un precio especial y lo metís para mañana. Porque si no, me hundo. Son cosas por las que pasan que cualquiera de ellas, si no te sale bien, te hunde. De hecho, la más reciente que quede entre nosotros. Es por ejemplo el año pasado. Nosotros el año pasado, cuando salimos nuestras cuentas, no fuimos rentables. No es que no fuimos rentables. Es que tuvimos unas pérdidas horribles. De 20 personas, la ejecutiva de venta soy yo. La de recursos humanos soy yo. La que busca capital soy yo. Y casi, no digo la limpia de repudente de un empleador. Poco falta. Y llegado en el caso de que, bueno, nuestro pipeline se había prolongado, o los proyectos que teníamos se estaban prolongando, no estábamos facturando lo suficiente, teníamos que tomar una decisión. Mirando mi ancho de ventaja, ¿qué es? Entonces, no podía estar buscando capital, y al mismo tiempo, ampliando nuestro mercado a nivel internacional, toca con mi decisión, arreglar. No amplio mi mercado internacional, me centro en la búsqueda del negocio. Si eso me hubiera fallado, si no hubiera conseguido eso, a día de hoy, teniendo las pérdidas de mi empresa, me empieza a probar que me hubiera sobrevivido. Sin embargo, no sale bien. Si me hubiera ido con la otra, y hubiera intentado ampliar negocios, pues probablemente tuviera algún cliente, igual lo hubiéramos sobrevivido, pero desde luego nos estaríamos ahora mismo en posición de dar nuestro salto internacional, de abrir nuestra sede en Estados Unidos, de convertirnos en referente mundial en el procesamiento tecnológico natural. Para nosotros, esa decisión era importantísima. Desde un punto de vista personal, yo tengo todo que invertir en esta empresa. Son diez años de trabajo. Mi hijo depende de mí. Si yo me quedo al máximo autónoma, si te quedas en paro, no tienes todo invertir la empresa, además no tienes paro, no tienes nada, pues realmente te vas con una mano delante y una mano detrás. O sea, que es un riesgo personal y profesional importante. Y aquí en España ya sabemos que, como te cloques, tienes ese humilito colgado. Pero hay que luchar contra eso. Yo creo que tenemos que ser todos los que demostremos que lo primero es que tenemos esa capacidad de brinco, que es lo que realmente, incluso en el mundo de los deportes. A mí me toca decirte porque mi hermana es atleta profesional y lo he vivido. Y son que son débil. Hay gente buenísima por ahí, pero si en el momento de la competición, de traicionar los nervios, no llegarán nunca donde tienes que llegar, pues lo mismo en el mundo de los negocios. Hay decisiones duras, hay momentos de riesgo. Hay momentos por los que estás trabajando y llegas al punto de decisión, donde realmente tienes que tirar de la visita, y eso es lo que te define como persona, como profesional, como empresario, como amigo, como padre, como lo que queráis. Son los momentos decisivos. Cuando las decisiones son fáciles, es muy fácil tomar la decisión correcta. Cuando hay riesgo, cuando realmente tiene uno la carne muestra en la salón y te juegas lo que te estoy jugando, es cuando uno se define en el término de las decisiones. Estoy echando aquí al escucho. ¿Verdad? Paco. Gracias. Bueno, primero, cuando usted ha nacido en la intervención, vamos a ver, 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 son cuatro personas, el primer, el colegador apasionado, emprendedor a las cuatro, y no emprendedor, a ver, tiene que ser empresario, puede ser emprendedor, no es quien discutiría si la tiene o no emprendedor, si no es empresario. Y estoy acerca de empezar a confundir mucho emprendedor con empresario. Desde luego, yo soy empresario también, también estoy, y sobre todo el tipo de consultor, que yo me quiero decir, es que todos a 20 más empresarios. Es decir, todos a mi salio de Sevilla, todos a mi dedo de mirar en los libros, y todavía he dicho, la historia está fuera. Pues, el mercado es más grande en Sevilla, no solo está fuera, el mercado es mucho más grande. Si todos quieren quedar en Sevilla, ninguno estaría ahí, todos estarían ahí, o no han arruinado, o el profesor, si hay que ser un profesor, seguro, sin más problemas, y todos los demás, de luego, posiblemente, tratar de llevarlo a los experimentos. Yo creo que había que tratar de estas cosas. Primero, que la internacionalización, por su plazo, es la única herramienta que quiere, digo la única, que hay que empezar a decir a los chavales, y me meto con el profesor, perdón, que a lo mejor no se los quede, ir a punto para la industria privada, o no es el sueño, porque no hace falta talento, no hay que ir a la industria privada, y que desde luego, lo que es más conmigo, y lo que creo que es más manipulable, es la pasión. Y el empresario, como te estaba diciendo antes, aquí hay cierta cosa de decir, ah, yo llevo 50 familias adelante, y además es dificilísimo, tú estás encantado de ser empresario, no sería otra cosa, y vamos a ser honestos empresarios, vamos a empezar a decir que son muy contentos, que están muy contentos, que es muy bueno ser empresarios, que sí, todas esas cosas, pero la decisión la toma tú, y corre lo obligo. Lo peor es que lo tome con tú, y se mató a la espada. O sea, creo que, había que sacar el positivo, lo positivo que está diciendo, que nosotros podemos, internacionalizar, pasión, y la gente que lleva a esos dos pasivos. Lo mejor que hay en su universidad, para los niños, que es con las universidades, lo de ambos. Hay que decir, a los chavales, que van a ver, que van a pasar tres meses, seis meses, que hay vida afuera, que Sevilla va a ser la moneda del mundo, porque no se conservó. No se conservó, pero no existe la cosa, un mundo. Esta es la historia que, en definitiva, dar la gracia, porque, la vivienda más cierta, es lo que es importante. Si me quiera dar la palabra, que ya tenemos, como tengo, a ver, y eso crea, por consideración. Una, bueno, él, era lo que ha hablado, sencillamente, emprendedor no es lo mismo que empresario, y lo digo porque, hay un discurso, muy oficial, donde, ahora todos tenemos que ser emprendedores, y yo creo que son dos cosas, distintas, que hemos estado hablando, por ejemplo, el ejemplo que tú decías, de ser astronauta, acá de ser, yo veo eso, emprendedor en el sentido que estamos hablando aquí, pero no tiene nada que ver con ser empresario. Y la situación en la que vivimos ahora, va a caer casi en absoluto al dono de inversión pública, por ejemplo, en centros de investigación, en la que vivimos en casa, pues, difícilmente, podría alguien ser astronauta, y no resolvería el problema, creando una empresa, que es astronauta. O sea, simplemente, andar en eso que... O sí. O sí, bueno, puede ser, pero lo que estáis hablando, es un tren de dos, como tener ilusión, tener pasión en tu trabajo, eso lo comparto, generalmente, pero yo, lo separaría, como él dice, de ser empresario, porque él tiene cuestiones muy positivas, de ser privado, y tal, pero no es lo mismo, exactamente, y debe haber cabida para las cosas. Y después, solamente, quería comentarlo, si podíais comentar algo, alguien ha dicho, creo que, alguien ha comentado, el ejemplo aquí, me parece muy bueno, son empresas innovadoras, de toda la sesión, son empresas que usan la innovación, y, yo creo que, son buenos ejemplos, innovadoras, y además, creo que, con una filosofía, un poco particular, si es una empresa, a lo mejor, no es demasiado grande, pero se ha comentado por aquí, que no todas las empresas, son iguales, y, hemos hablado mucho, sobre, la misión de la gente, pero, no se ha comentado mucho, sobre, cómo, cómo son las empresas, en Sevilla en particular, o en Andalucía, o en España, y, creo que lo comentaba, que, no es lo más abundante, los ejemplos, que tenemos aquí, no solo por una forma de innovación, sino porque, también, creo que, en muchos casos, en una empresa que vivimos, para mí, no demanda tanto especialización, sino, a veces, más o menos barata, no estoy seguro, que todas las empresas, valoraran lo mismo, que tú decías, ya hay que seleccionar, lo más, lo más fácil, lo más, entonces, bueno, comentar un poco, como veis, no solo, en cuanto a la gente, la ambición, sino, la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hombre, ha hecho un comentario, sobre que, que es verdad, que cuando, las empresas necesitan mano de obra, comprendiendo de que, de aquello que se dedica cada uno, pues, necesita más modificación, etcétera, etcétera. Pero, coincidimos con Pilar, lo que decía antes, al final, yo también veo, cuando, la gente viene al hotel, con un currículum, no pedir trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que, están preguntando, cuántas vacaciones tienen, qué van a cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de personas, no encarna demasiado a nuestro equipo. Al final, la cualificación, por lo menos, en mi caso, es casi secundaria. Lo importante, de verdad, es la gana de trabajar, y formar equipo. Eso es lo que yo pido. Yo, por lo menos, quería hacer un micrófono, y yo sé que estoy, que he usado mucho de mi tiempo, pero, me ha parecido interesante, y sin ningún ánimo de criticarte, el tema que has dicho, lo de astronauta. Eh, precisamente, esa limitación, de algo que te parece, es totalmente descabellado. Vamos a una empresa astronauta, vamos a mirar. El señor que fundó, símbolo de University, ha montado una empresa, que hace, eh, minería en Australia. Ha encontrado una manera, comercial, de hacer algo, el tío, el tío es, es muy particular, ¿vale? Es una persona, muy maquita, muy inteligente, pero un retaquito, que obviamente, los cánones físicos, que te dan, para hacer astronauta, no encajan, ¿no? Sin embargo, él, ¿no? Se ha echado la mano, ni como mente, ha dicho, como yo no puedo hacer astronauta, bueno, voy a crear una empresa, que hace los vuelos, de gravedad cero, y además, voy a crear una empresa, que va a explotar, mínimamente, a los demás teleres. Y además, voy a crear una universidad, voy a fundar una universidad, que inspire a los demás, a pensar que también pueden hacerlo. ¿Por qué no tú? ¿Qué te falta a ti? ¿No? Para crear una empresa, de mineral troide, que ya hay, sino, te falta, tú eres investigador, que conozco, de qué rama científica eres. En mi caso, yo sabía, seguramente, que la tendencia computacional, aquí en Sevilla, ¿hay inteligencia artificial? Poco. Sin embargo, no me tiras a la docencia, no tengo paciencia, para ser docente, no puedo remediar. Podría haber intentado, buscar una vida, más caminada, dentro de la universidad, pero no es lo mío. Entonces, ¿qué he intentado hacer? Crear a mi propia propiedad. Y creo que es lo que nos falta en el momento. Es que, como no hay oportunidad, como no me dan la docencia, como no dan un fondo de investigación, bueno, pues si no lo dan, lo buscamos. Y si no lo buscamos, yo lo creo. Y si no, me junto con tres y creamos una oportunidad. Si no, hacemos un brainstorming, que tú entregaras, es importantísimo. No es emprendedor, lo mismo que soy empresario. Es que es emprendedor, es emprendedor dentro de la administración, fuera de la administración, dentro de una empresa, dentro, montando su propia empresa. Se puede crecer y se puede ser feliz dentro de distintas organizaciones. No todo el mundo tiene que montar tu empresa. Pero yo valoro dentro de mi empresa gente que se mueve, gente que busca ese valor añadido, que busca el mejorar un poquito más, el ser creativo, el hacer lo que sabes hacer bien, con lo que eres bueno haciendo. Disfrútalo, apasionate. Antes dejo algo, hay una cosa importante sobre el tema de los doctorados, y aquí en España, y ahora hay una epidemia de gente que se ha metido a hacer doctorados porque no tiene otra cosa que hacer, que van a tener una cantidad de doctores en España, y luego se dirán es que tenemos gente muy cualificada que no tiene un puesto de trabajo. Yo, ojalá, encontrara doctores en mi campo con los que pudiera trabajar, pero no voy a contratar a nadie que ha hecho un doctorado porque no tenía otra cosa que hacer. yo necesito detectar una pasión, necesito que la persona que quiera trabajar en una cosa creativa, realmente se impide, y quiera crecer, y le apasione, y se emocione cuando ve que eso funciona mejor, más rápido, más alto, más lo que sea. Hay una diferencia fundamental en decir quiero y no puedo. ¿Por qué no puedo eso? Si no lo intento, seguro que no. ¿Qué más a qué tienes que aprender? ¿Puedo? 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 Un comentario, que me he preguntado con el doctorado de un nuevo reclipo, lo que nos pregunta, yo quería ser el primer piloto y después en la otra. Me quedé en lo tripulado, pero bueno, también un objetivo relacionado a llegar a ese piloto, pero no es una bomba, es una humildad de la otra, con tanto lo poder que eso. Pero en todo caso, tú pones unas inspiraciones cuando la vas transformando y la vas relacionada. Y puede llegar a un objetivo, que a lo mejor no estábamos a decir, pero la vas modificando, adaptándola a lo que hace a lo que tiene. Y puede ser prudicioso, aunque no tanto, como la lo he encontrado. Pero bueno, con relación a lo que decía el doctorado, es que creo que, además de tener una técnica concreta, o poder estudiar algo que, después te va a decir, que en los últimos campos como lo que yo tengo, en otros, en otros, se aprende una metodología, se aprende la investigación, se aprende la investigación, se aprende la investigación. Y eso de aprender a investigar y a descubrir, yo creo que es valorable en muchas empresas. Simplemente la metodología, aunque lo que tengas en ese doctorado, no sea algo que directamente lo haga. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.